Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarles. Soy Nacho Rodríguez. Este es su programa La Guijón, en la plataforma El Chapucero Network, de los hermanos Nacho y Mauricio Rodríguez. Y me acompaña, como todas las tardes y noches, nuestro coordinador editorial, Publio Romero, Publio Edomex, Duarte. Hay muchos temas, ¿no? Así es, don Nacho, hoy se da un nuevo relevo en la conferencia mañanera. Y bueno, dirán, es el segundo, muchos lo manejan como el segundo relevo. No, sería el tercero. Esto arrancó con la salida de Delfina Gómez. Y estamos platicando de cómo, pues esto es una estrategia del presidente López Obrador para movilizar estructura, sobre todo para reforzar el que no se vaya a dar un fraude en el Estado de México. Digo, recordemos las elecciones pasadas del Estado de México, donde, bueno, cabe destacar, arrancó con todo el chapucero. Y bueno, el chapucero fue uno de los principales que estuvieron mostrando pruebas y evidencias del cómo se fraguó todo este fraude que finalmente le entregó el poder al PRI. Si mantuvo la bastión PRIista ahí en el Estado de México, el presidente, podemos decir, arranca ya una estrategia para defender a capa y espada esto que, pues, a todo lugar parece que va Delfina a gobernar Edomés. Y bueno, la única forma de intentar frenarla, de intentar tumbarla, es la estrategia del fraude electoral y es por eso que hace estos relevos, don Nacho. Así es, me sorprendió, pero no tanto la renuncia de Horacio Duarte a la Agencia Nacional de Aduanas, que es ahora un organismo descentralizado. Antes dependía directamente de la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, entregó muy buenas cuentas porque dejó Duarte para este año, calculan ya, un billón de pesos recaudados en las aduanas. Y antes era una bicoca, eso jamás se pensó. Y dijo el presidente López Obrador Horacio Duarte, prácticamente con su apoyo y su ayuda en las aduanas, nos está recolectando para este año una sexta parte del presupuesto nacional. Imagínate tú, un billón ciento y tantos mil pesos, ahora ya incluyendo, desde luego, lo que viene con Navidad y todo lo que son las visitas de los paisanos. Entonces, la verdad es que Horacio Duarte sale con una gran fortaleza, con el apoyo también de las Fuerzas Armadas, Marina, porque también le toca a él también las aduanas, le tocó de las aduanas, de los aeropuertos, de los puertos básicamente también donde hay mucho tráfico y entrada de fentanilo y en menzanillo. Y bueno, la verdad es que Horacio hizo un gran papel y estuvo poco tiempo, realmente un año y un mes, casi dos años, pero vaya que la hizo bien con el apoyo ya también de los militares. Se va, se va, se va muy, muy, muy bien posicionado y no olvidemos que Horacio Duarte lleva, no sé, décadas siendo el representante general del primero del PRD, cuando era López Obradorista, y ahora de Morena, que es obviamente el partido que fundó López Obrador, es un partido propio, diríamos, la verdad es que Horacio Duarte conoce toda la triquiñuela electoral del fraude, es un estudioso del tema electoral, ha trabajado con Pablo Gómez en la reforma del IFE, del INE, y bueno, ante la obvia preparación, preparativos que está haciendo, como tú decías, Claudio X. González, y todos ellos creando nuevas estructuras para el fraude en el Estado de México, pues la verdad es que López Obrador no se va a dormir, no se está durmiendo, ya sabe cómo se las gastan allí, ahí están pues muchos expresidentes, exgobernadores, todos en el plan de hacerle fraude a Delfina y quitarles la gubernatura esta vez. Ya Delfina, de hecho, como tú bien decías, había ganado, fue un fraude que le hicieron hace seis años y bueno, el chapucero logró que le mandaran sábanas que ni siquiera tenía allá morena todavía y se las envió. Yo recuerdo muy bien que nos llamó Octavio Romero para preguntar, a mí me llamó si no teníamos algunas sábanas de algunas áreas en que a ellos no les había llegado, se las mandamos nosotros, los chapuceros, yo no, pero los chapuceros se las mandaron y bueno, ahí aportamos, como tú bien dices, algo y se demostró, pero el presidente López Obrador no quiso hacerla de tos, ¿verdad? No pidió voto por voto, casilla por casilla, porque al año siguiente ya pronto venía la postulación para la candidatura presidencial y no quería tener al Estado de México con bronca o detenida la, puede ser el fraude para que el fina ganara en los tribunales, pero bueno, ahora sí, ahora sí el presidente está haciendo, como tú bien dices, como para la invasión final, para la guerra mundial, para derrotar a Hitler en el día de Normandía, en Francia, bueno, pues también es el día de y ahí están empezando a llegar los generales. Y es que, bueno, no hay que olvidar la oposición también estos últimos días, pues ha mostrado ya su estrategia electoral rumbo al 2023, que bueno, ya está a la vuelta de la esquina, estamos a escasos dos meses y medio de terminar el 2022 y arrancaría ya por completo las elecciones del año entrante. Y es que todavía asegura el PAN y el PRD que mantienen la suspensión de la alianza Va por México. El PRI pide ruptura. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, se comprometió a que el revolucionario institucional defenderá al INE y al Tribunal Electoral en referencia a la iniciativa del presidente López Obrador, aunque el PAN y el PRD mantienen suspendida su participación en Va por México. El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI argumentó que el reto es evitar la ruptura. El PRIista Moreno Cárdenas, a quien los dirigentes Marco Cortés y Jesús Zambrano del PRD dijeron ya no tener confianza por violar la moratoria constitucional y haber apoyado la reforma militar, aseguró que sin soberbias y sin protagonismos, el PRI está consciente de la necesidad de compartir y competir en alianza con otras fuerzas políticas en el entendido de que existe entre los tres partidos la capacidad, experiencia, entendimiento y visión para superar cualquier desencuentro. Y es que aquí hay que tener algo muy en claro al PRI. Claro que le preocupaba pues esta este acuerdo al que llegaron los legisladores, este que llegaron los legisladores con Morena, pero también los tiene sumamente preocupados sobre todo al panismo, a Marco Cortés, el tema de la reforma electoral. Y es que el día de ayer también mandó un mensaje, Marquito, que lo estoy buscando aquí rápidamente, en el que, bueno, prácticamente llama al presidente López Obrador perdiendo la cabeza por completo un delincuente electoral, un terrorista electoral, ya sin medir sus palabras, terrorista electoral, le llamaron al presidente López Obrador y a la estrategia que se está implementando. Ayer Marco Cortés manda un mensaje que, bueno, fue difundido por varios medios. Veo que hay varios que ya lo han ido censurando debido a la palabra, sobre todo en el entorno que estamos viendo entre el conflicto militar entre Rusia y Ucrania, pues usar las palabras terrorista para el presidente López Obrador, pues es salirte completamente de toda razón, no es perder la cabeza por completo. De toda cuadratura y además es adoptar como bueno, como válido el lenguaje procás grosero de Lili Tellez, que dice que son hienas, les dice a los senadores, y todo esto es el lenguaje de la vulgaridad que maneja ya Lili Tellez, y francamente es una pena. A mí se me hacía Marco Cortés, alguien centrado, tranquilo, pero veo que ya también perdió, como tú bien dices, la cabeza. Y la están perdiendo porque en el Estado de México tampoco tienen nada que hacer. En el Estado de México la alianza no va a poner ningún candidato que sea del PAN o que sea del PRD. Va a poner un candidato del PRI, porque ahí el PRI es gobierno, porque ahí hay precandidatos o precandidatas del gobernador del MASO, que en última instancia ya es el último reducto del PRI en el Valle de México. Ya los estados vecinos, ya todos están, Puebla en manos de Morena, Puebla, Hidalgo, la Ciudad de México. Así que ya está así una especie de, ya está rodeado por los ejércitos de todos lados. Y bueno, la verdad es que va a estar muy difícil esta pelea porque también el Estado de México sabe, saben, saben ganar elecciones, saben hacer fraudes, saben mucho, mucho, mucho. Y van a estar metidos todos, porque ahí están todos así, acurrucaditos. Si no se quieren ir allá con Peña Nieto a España, ¿dónde está Tatiana? La linda Tatiana, qué belleza esa mujer. Francamente, Peña Nieto es un banquete que se está dando. Perdón por la digresión. Pero bueno, la verdad es que sí hay para dónde, digamos, hacerse allí, pero van a defender esto con uñas, dientes y hasta con sangre si es necesario. Pero el presidente López Obrador tampoco está mal, ya los conoce, los tiene muy medidos, incluso cierta simpatía por el propio del mazo. ¿Te imaginas la obra esta del tren ligero Toluca, Ciudad de México, que dejó menos de la mitad tirado allí el propio Peña Nieto con su Estado, y que le esté metiendo al presidente 27 mil millones de pesos para hacerla llegar a Indios Verdes y conectarse con todo el sistema de transporte colectivo de la Ciudad de México? La verdad es que es una actitud del Obrador que no tiene nada que ver, como él dice, con lo que sea un partidista, sino con el servicio a la sociedad del Estado de México y de la propia Ciudad de México. Entonces, esto es un gesto de Obrador y otras muchas obras que se han hecho, y acuérdate que Felipe Ángeles también está ubicado en el Estado de México. Entonces, ha contribuido también a Flor del Mazo a toda la obra de conectividad, carreteras, avenidas, todo esto, la conectividad de Toluca con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El otro día ha reído un informe sobre este tema. Y bueno, no se vería mal. Yo creo que el Mazo sí ha hecho una labor interesante. Sobre todo, me sorprende mucho, y hay muchas publicitarias con la tarjeta rosa, esta tarjeta que le dan a las mujeres. La verdad es que ha dado muchísimo dinero a las mujeres emprendedoras, para unos lados, y por otros, pues también para las madres solteras. Y hay muy buen, digamos, trabajo hecho por el gobernador. Lo que pasa es que ya está ahí los últimos reductos de la corrupción, los últimos reductos de los dineros sucios, y todo esto. Y claro que estos intereses van a pelear. Hay muchos exgobernadores vivos. Es sorprendente el Estado de México, como tiene un ejército también de exgobernadores. Pero bueno, el presidente también tiene gente del Estado de México. Yo no sé quién es más, pero hay varios seguramente en su gabinete de allá. Sin embargo, voy a mandar a los que sí saben, y uno de ellos es Horacio Duarte, quien hoy fue despedido, pues con honores, para que no se confunda. Y por cierto, como decíamos fuera de cámara, pues me llamó la atención, después de ayer o antes, que se expresó de Tatiana, que no debía hablar con el resentimiento, sino con el corazón, pues hoy fue generoso también con Tatiana, cuando también despidió a Horacio Duarte por la puerta de enfrente, y no por la parte trasera. Y esto habla también el presidente, no quiere que Tatiana ya siga expresando resentimiento, que no lo ha hecho, no, ya no he leído nada de ella. Qué bueno, seguramente hablaron con ella, ha de haber sido Adán Augusto, le ha dicho, no te calientes granizo, como dice el presidente, esa era una frase de Jesús Reyes Heroles, muy buena. Pero bueno, lo importante, Publio, es que se están armando hasta los dientes, y el Estado de México va a ser la última, como dijo Horacio Duarte, la última batalla. Y bueno, vamos a ver cómo despidió el día de hoy, en una, pues así como hemos visto, como al momento de hacer los relevos, veíamos estos videos que lanzaba el presidente López Obrador, sentado de un lado el entrante, y del otro el saliente, pues bueno, parece ser que ya la conferencia mañanera, dado el éxito que ha tenido, pues va a ser también la tribuna, para darle salida, o para dar a conocer los relevos que se van dando dentro del gabinete. Vamos a ver cómo expuso el presidente en la conferencia mañanera, el relevo de Horacio Duarte. Que se informara aquí, y que la gente lo supiera, porque Horacio, me ha entregado, su renuncia, porque va a otra tarea, y no queríamos que se fuera por la puerta de atrás. Lo mismo que en el caso de Tatiana, que nos ayudó tanto, 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 para triunfar, y con su trabajo, y lo mismo Horacio, en este caso, va a una tarea, a su estado natal, el Estado de México. Ya no podríamos hablar más de eso, porque no nos corresponde. Pero tú sí, ya en... Al rato en el Twitter. En el Zócalo. En el Zócalo. Ya puedes, ya. Allá afuera. Pero aquí no se puede. Fíjate que... Fíjate que... Esto que tú mencionabas, Julio, de las mañaneras, allá en Los Pinos, cada vez que había un evento, que era el Día del Maestro, que era el Día de las Madres, que era el Día del Padre, que era el Día de la Independencia, que era el Día del Cáncer, de qué sé yo, armaban distintos... Distintos paneles, ¿verdad? Sets, para que el presidente de la República anterior, anteriores, los propios presidentes anteriores, San López Obrador, pues, hablara. O las esposas, qué sé yo. Y esto era un gasto enorme en toda esta parafernalia del poder, porque el Estado Mayor Presidencial tenía que hacer diario, diario, hasta dos o tres o cuatro sets para que el presidente usara los múltiples auditorios que hay allí en ese complejo. Ahora es un complejo cultural Los Pinos. Bueno, pues, la verdad es que el Día del Cáncero no ha gastado nada. Solamente la pantallita es la misma que tiene ahí desde que empezó, hace cuatro años. Nada más gasta en la proyección de los temas y no hay más. Ahí han estado firmando los grandes acuerdos con la IP, con el tema de las empresas petroleras, con el tema de las... con el COVID, con los hospitales privados, ¿te acuerdas? Ahí han sido todos los grandes eventos, ahí también se han dado los nombramientos. Y lo que ha sucedido en otros casos, bueno, es que suceden allá en gobernación. Ahora, por ejemplo, el nuevo titular del SAT, ya no lo vimos en la mañanera porque su nivel es otro y lo presentó ya a Adán Agosto en gobernación. También es otra manera en que el presidente da con los nombramientos, pero la verdad es que no hay, no hay gasto. Por eso es que también se ha reducido el gasto en Palacio Nacional porque no hacen sed, no hay parafernalia del poder. Ahí, ahí llegan todos, ahí se sienten, son las mismas sillas. Yo creo que ya está... Oye, vi que cambiaron una. Creo que ya se están quebrando, ¿no? Llevan ya cuatro años ahí resistiendo el peso de gente que como nosotros, como yo, en lo personal, pues estamos gorditos y este... Nada, no es para tanto en mi caso, pero sí, ya llevan cuatro años las mismas sillitas que yo las veo la verdad muy, muy, muy chiquititas, muy delgaditas, pero bueno, eso cuenta mucho y ahí se están dando esos nombramientos y salidas también y lleva el presidente pues a la gente que quiere verdaderamente agradecer y fortalecer porque Horacio Eduardo si llega al Estado de México va a llegar con una fuerza obvia, obvia del presidente. Por el otro lado se ve también una generosidad de parte de Horacio que también estuvo en la encuesta para la dominación en el Estado de México y no salió, no ganó, Delfina se los ganó a todos y él de manera generosa, humilde, se va a tratar de que triunfe Delfina, no como Eugenio, ¿verdad? Martínez que ahí anda dando tubos, todavía no se decide, dijo que sí, pero ya no se ha vuelto a ver, en fin, todavía no empieza desde luego el proceso electoral pero ahorita es cuando se está acomodando los generales, las estrategias, los tiradores, los recursos, los dineros. También te quiero decir, Julio, que ayer se presentó una iniciativa que prosperó cuando menos en la Cámara de Diputados por parte de Morena pero va a pasar al Senado es lo que yo te decía, van a hacer reformas al código, a la ley secundaria, al Código Federal de Procedimientos Electorales y una de esas reformas beneficia a todos los partidos es que ya prohíben que el IDE le quite y le retenga a los partidos toda su su digamos su aportación, lo que recibe, las percepciones por recursos públicos legales. Tenía previsto ahí que era hasta 50% le podían retener con esta modificación a esta ley secundaria se estaría bajando al 25% nada más, es decir, una cuarta parte y ya no la mitad del presupuesto que es una salvajada. Así es lo dejaba verdaderamente y también los castigaba por otras razones, creo que también eso viene en las reformas que se hicieron ahora, que si porque había hecho fraude, que si porque los candidatos habían eran gays y se presentaban como como transgénero y cosas por el destino, y todo ese tipo de cosas siempre castigaba a los partidos reteniendo ese dinero, quitando ese dinero y mandándolos al tribunal y el tribunal se los ejecutaba. O sea, no se volvía, pero es un trámite innecesario, es un dinero que reciben los partidos, justo es que pues lo usen para eso, es para qué quiere un partido el dinero después que pasaron las elecciones. Entonces, esta actitud ve tú que es lo que yo te decía, que iban a venir reformas y esta reforma pegó y serían todos los partidos y es que como viene el PRI no la vamos a apoyar porque a veces es una buena reforma y hay dos o tres reformas más allí que no las pusieron bien, no quisieron, pero ahí le van quitando poder al INE y también al tribunal federal electoral. Fíjate, Julio, que yo lo que veo es que ya no va a haber una reforma electoral. Ya se ve, no creo que el presidente con lo del Estado de México encima, con la asociación presidencial muy adelantada, ¿verdad? Con el tema este del grupo opositor, del grupo conservador, con Claudio X y compañía, dinero de Estados Unidos, todo esto, yo creo que el presidente se va a ir con este INE, nada más que se vaya a Lorenzo Córdoba y ya se verá qué hace con Silvio Murayama, pero bueno, la verdad es que yo ya no veo ya, yo no veo el panorama, los tiempos se metieron, la reforma tenía que ser ahora, ahora, porque también tenía que ser un año antes de que empiece el proceso electoral toda la reforma y ahorita, ahora en agosto, septiembre, octubre, ya. Ya se ve difícil, ya se ve difícil porque ya se pasó casi el año para este proceso que arrancará seguramente en agosto del año que entra el proceso de, pues ya se abre el año electoral con una junta general del consejo y se declara arrancado el periodo electoral del año siguiente. Así que yo creo que tampoco va a haber ya reforma, pero bueno, da gusto ver que también el presidente está muy atento, también debe estar muy pendiente de este tema y vamos a ver que otros funcionarios de reigambre, de presencia fuerte en el gabinete se va sumando a Delfina, ¿no? Parece que también ahí en el propio, en la propia Secretaría de Educación hay dos o tres personas de gran experiencia, hay gente también de Delfina eventualmente pues se van ahí con ella, ¿no? Y bueno, antes de terminar don Nacho, si le parece vamos a ver cómo van unas encuestas que presenta aquí Romero Barrios Consultores es los que están publicando en algunos medios de comunicación, es de las más recientes, es de principios de octubre, así pinta, para que veamos también que bueno el panismo simplemente pues, a ver déjame la acomodo bien para que lo vean, ahí está, simplemente el panismo pues ya no figura en último lugar el candidato o el precandidato del pan Enrique Vargas del Villar con un 19% empatada con una segunda candidata del PRI, Annalilia Herrera con 19%, finalmente también la que destaca dentro de las PRIistas es Alejandra del Moral, como lo venimos diciendo hace varios meses, ella sería la banderada de los PRIistas dejando pues de lado a Annalilia Herrera y a Enrique Vargas del Villar en caso de que el PRI si fuera con la alianza pues bueno Alejandra del Moral es la mejor colocada y bueno Delfina Gómez sacándole ahí 6-7 puntitos con Morena estas digo estas hay encuestas digo también no hay que dejarnos llevar hay encuestas de todos he visto encuestas donde Delfina le saca 30 puntos que me parece que también son un poco fantasiosas y hay encuestas donde bueno vemos que prácticamente están a 2-3 puntos de distancia entonces pues más o menos es ir viendo cuál es el panorama es una idea pero de alguna manera reafirma lo que aquí dijimos que el PRI no va a ir en alianza de ningún tipo si quieren ellos aliarse al PRI porque van a ganar en todo caso diputaciones locales porque van a ganar puestos a nivel local y les conviene mucho el PAN todo Tlalepantla todas esas áreas de verdad todo eso también les conviene a ellos o sea no la mala gubernatura sino los espacios que ya tienen y el PAN gobierna y tiene mucho poder en la faja fronteriza de la Ciudad de México con el Estado de México Ciudad Zagú Ciudad Industrial Tlalepantla también este municipio que parece un Estado Catepec exacto ese entonces la verdad es que ahí se cumple lo que decimos ahora Alejandra de Morales yo creo que se ha dicho que era la candidata de Alfredo del Mazo si tiene caso es mujer aquí hay otra encuestita si le parece a Nacho esta es de Metrix esta es del 5 de octubre es decir 7 días esta es lo que les digo esta maneja 47 puntos a Delfina su segundo el segundo lugar sería Alejandra del Moral con 19.8 es decir en esta prácticamente le dan que 27, 28 puntos de ventaja a Delfina en tercer lugar este el voto que no indeciso en cuarto lugar Juan Manuel Cepeda Hernández de Movimiento Ciudadano y por último lugar con 7.5% Enrique Vargas del Villar el candidato del PAN entonces bueno así están un poco para arriba y para abajo yo creo que la tendencia es esa en primer lugar va Delfina yo creo que más o menos unos 10 puntos de distancia con una este candidata priista Alejandra del Moral con sobre los 20 puntos que es lo que están manejando la mayoría de las encuestas y por último bastante rezagado con 10 puntos o un poco más quizás el candidato Villar del PAN del PAN porque aparte de eso esto de poner a una mujer allí le sirve al PRI para lavarse la cara frente a Claudia Sheinbaum ya ven también acá puede gobernar una mujer puede hacer muy bien como se está haciendo allá Claudia bla 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 es decir no lo va a decir así pero es una manera de mandar el mensaje subliminal una mujer vamos a votar por una mujer pues ya los hombres aquí nos han fallado vamos a votar por una mujer entonces también tiene 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 su carga de género es inteligente y este del mazo y es una gente suya tengo entendido 100% Alejandra del Moral yo no conozco muy bien su currículum pero lo importante es que allá tiene buena imagen y bueno lo demuestran las encuestas patito o no pues con eso don Nacho terminamos la transmisión del día de hoy los invitamos como siempre a que le den like compartan y también a que se suscriban invitarlos a que vayan al canal de don Nacho hojas políticas ahí está subiendo contenido de manera diaria para que vayan se suscriban y también comenten y compartan también lo pueden seguir a través de twitter arroba hojas políticas a mí me pueden seguir como publio arl en esta misma plataforma y bueno don Nacho nos vamos se acabó esta transmisión de miércoles ombliguito de la semana ombligo de la semana faltan dos días mañana reservamos mesa en nuestra pues cervecería favorita vamos a y ahora si hay marcas extranjeras de cerveza ya de las que le gustan a Nacho vamos a invitar a Nacho excelente bueno hasta mañana hasta mañana gracias